Resáltenlos. Página número 2. Ahí está. Resáltenlos. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo cuando sólo se analiza y describe los datos mediante algunos cálculos matemáticos simples. Se describe, ¿no? Se describe. Y eso es lo que nos toca ver ahora. Y por eso se llama descriptiva, porque ahora tenemos que hablar del dato. ¿Y cómo vamos a describir al dato? Utilizando cuatro formas para describir al dato. Utilizando cuatro medidas. Cuatro medidas. Una de ellas se llama las medidas de la tendencia central. Otra se llama medidas de dispersión. Otra se llama medidas de forma. Y otras se llama medidas de concentración. ¿Cómo se describe a los datos? Utilizando cuatro maneras. Y esas cuatro maneras se llaman sus medidas descriptivas. ¿Cómo se habla del dato? Utilizando mejor sus famosas cuatro medidas descriptivas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Medidas de la tendencia central. Enseguida lo muestro. Otra. Medidas de dispersión de tendencia central. Los que ya saben, me están entendiendo. Los que no, no importa. Vamos a aprender. De tendencia central. De tendencia central. Que implica que algunas medidas hablan del centro de un conjunto de datos. Hablan del centro de un conjunto de datos. Por eso se llaman de tendencia central. La media aritmética es de tendencia central. La mediana. La mediana también es llamada de posición. La mediana. Porque habla exactamente del centro de un conjunto de datos. La moda. Es una medida de posición la moda. Y hay otras. La media ponderada. Ahí está el PPA. El PPA. El promedio ponderado. Es una medida descriptiva. El promedio ponderado anual que yo tengo. Que todos tenemos nuestro promedio ponderado anual. Todos tenemos. Yo tengo su promedio ponderado anual en mi registro de cada uno de ustedes. Porque me lo da a mí el CPD. El PPA. El PPA me lo da. El compañero Juan Pérez. Un PPA de ochenta. Muy buen alumno. Pero en estadística está con cuarenta y ocho. Algo le pasó. Veo su PPA y le ayudo. El buen alumno. Ochenta de promedio. Algo le ha pasado. Algo le pasó. Porque puede. Porque ustedes saben que vivimos en la incertidumbre ahora. En este tiempo que no está dentro de los parámetros normales. Vivimos en la incertidumbre. Llegando a la cuarta ola. Subiendo lentamente. Está subiendo. Está subiendo lentamente. Ya no tan rápida. Como tienen que investigar ustedes. La tercera ola. Investigaron. Qué tipo de. Al principio. Qué tipo. Qué tipo de curva. Al principio. Una curva exponencial. Casi vertical. Una curva exponencial. Hasta que llegó a la. Hasta que llegó a la. A la meseta. Donde bajó lentamente. Bajó. Ya. Este. Ya. Esa es la parte. La parte. Descriptiva. ¿No? La parte. Y la parte inferencial. Ah. La parte. Si usted ha hecho un mal trabajo acá. Si se ha inventado los datos. Ha hecho mal los cálculos matemáticos. Ha utilizado mal los modelos matemáticos. Para esta parte de la. De la estadística. Porque al final. Hay que utilizar modelos matemáticos. Que van a ayudar. Se denomina estadística inferencial. Al conjunto de métodos. Con los que se hacen. La generalización. Se acuerdan. La población. El objeto de estudio. Ah. Ya. Trabajemos en esta población. Sacando una muestra. Una muestra. Se analiza la muestra. Y se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. A la población. Tenemos que generalizar. Tenemos que tomar decisiones. En base. A una información parcial obtenida. Generalmente de técnicas descriptivas. Si usted se inventó la muestra. Hizo mal su trabajo de investigación. Seguro que no va a tomar buenas decisiones. Y. Hay peligro de su trabajo. Peligro de su trabajo. Usted ha hecho un trabajo malo. De investigación. Por apurado. Porque no tiene tiempo. No sé. Peligra por su trabajo. Su fuente. De. 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 Fuente de trabajo. Peligra ahí. Ya. Se denomina estadística inferencial. Al conjunto de métodos. Con los que se hacen. La generalización. O toma de decisiones. En base a la información. Parcial obtenida. Generalmente de técnicas descriptivas. También se la denomina. Estadística inductiva. Lógicamente. Para estar a la estadística inferencial. Usted tendrá que utilizar. Un modelo probabilístico. Y utilizando conceptos. De probabilidad. Porque ahí entra. Eso. Eso que estamos comentando. Eso que llama. No sabemos lo que va a pasar. Vivir en la incertidumbre. Después de la charla de peluquero. Entramos a lo que nos toca ver. Unidad número 4. Saquen su guía. Saquen su guía. Página 32. Unidad número 4. Medidas descriptivas. Medidas descriptivas. Página 33. Ahí están los primeros estadígrafos. O también llamados estadísticos. Estadísticos. Estadígrafos de tendencia central. O medidas de posición. La de tendencia central. Especialmente la media. Aritmética. Y también la mediana. O que ocupa el centro. Pero también es de posición. Porque divide. En dos partes iguales. A un conjunto de. De datos. Y a medidas descriptivas. Página 32. Página 32. Página 33. 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 Gracias. ¿Quién la ideó? ¿Quién la ideóloga? ¿Quién la ideóloga? Y la deposición a la media, a la moda, a la media geométrica, a la media armónica, a la media cuadrática, a la media de las medias, a la media de las submuestras, a la media ponderada. ¿Quién la ideóloga? El centro central, denominados también promedios, ubican el centro del conjunto de datos, como la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y la mediana. Las de localización indican el lugar de los datos más frecuentes. La moda, la moda. ¿Qué está de moda? Pasar clases los días martes y jueves a las 9 y 4. ¿Qué está de moda? Los reggaetones. ¿Qué está de moda? La cuarta hora. Ya. Y entramos a lo que son la primera forma o manera del cual vamos a describir a los datos. Y estos se denominan estadígrafos de tendencia central o medidas de posición. Y entre ellas, la más importante, este 2.1, resáltenlo en su copia. Resáltenlo en su copia. La media aritmética. La media aritmética es uno de los estadígrafos o estadísticos más importantes en la inferencia estadística. Una de las medidas descriptivas que hablan del centro de un conjunto de datos. La media aritmética, la media, ¿cómo se la denota? ¿Cómo se la denota? En la máquina calculadora, está así. En el modo estadístico. En el modo estadístico. Saquen su máquina calculadora simple. Aprieten el modo. Mode setup. Y ahí está el stats. El stats. El stats es el modo estadístico. El modo estadístico. Aprieten el stat. Y aparecen varios. Uno, dos, tres, cuatro. El uno. Uno menos bar. Uno guión bar. No es menos. Uno guión bar. La varianza que vamos a ver la otra semana, yo creo. Uno guión bar. Porque esa es la varianza. Una medida de dispersión. La dos es regresión lineal. Eso vamos a ver en la unión número cinco con ustedes. La regresión lineal. A más BX. La tres, una regresión parabólica. No lineal. La cuatro, regresión logarítmica. La cinco, una regresión exponencial. Y así. Uno. Se introducen datos ahí en esa, en esa columna. Los que tienen ahí su, 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 su máquina. Se introducen datos. A ver, introduzca datos. Catorce. Igual. Se pone la tecla igual para introducir datos. Quince igual. Diecisiete igual. Se borra con AC. Enseguida lo vamos a ver si. Se aprieta el shift uno. Se aprieta varianza. Y ahí está la media. La media. En la máquina, en la tecla dos. La media quince coma treinta y tres. La media aritmética. Una de las medidas más importantes en estadística. Especialmente en la inferencia estadística. La media aritmética. Ya. Hay dos medias aritméticas. La media aritmética muestral de la muestra. ¿Cómo se la denota? Así. Vean. Su libro. Vean su libro. La página treinta y tres. X con reí. Así se denota. La media. Anótenlo con su lapicero. Media aritmética muestral. Y la otra. La mu. La mu. ¿Dónde está la mu aquí? La mu. La mu de mu. Página treinta y cinco. Está la mu. Esa es la media aritmética. Esa es la media aritmética poblacional. O también denominada esta. La mu. Poblacional. Referida a la población. Poblacional. O también denominada valor esperado. O esperanza matemática. Anótenlo. Página treinta y cinco. Valor esperado. O esperanza matemática. La media poblacional. Esa se la ve en la estadística inferencial. Porque al final y al cabo. ¿Quién es el buen estimador? Es la media muestral. ¿A quién estima? ¿A quién quiere? A la media poblacional. A la media poblacional. Ya. Y en su definición. Es muy simple ver. Este estadígrafo. Es muy popular. En el medio. En el medio en el cual vivimos. Por ejemplo. Se oye en la televisión. En la radio. El promedio de inmunizados. Por el COVID. Por día. El promedio de fallecidos. Por el COVID. En un mes. Digamos. ¿No? El promedio. De vacunas que llegaron. ¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las medidas. De las medidas. De esta medida especialmente. La media. Aritmética. O promedio. Promedio. Es fácil. ¿No? En el poligio. ¿Cómo sacamos el promedio? Matemáticamente. Sumar y dividir. Y eso le dice. La definición. Resáltenlo. Página 33. La media aritmética. Es la suma. De los valores observados. De la variable. Dividida. Por el. Dividido. Por el número de observaciones. Muy simple. La definición. Sumar y dividir. Y aquí vamos a hacer. Dos. Diferencias. Primero. Vamos a determinar. Para la media. Para datos. No tabulados. Atíname. ¿Qué implica? Que sean no tabulados. Implica que. No. En la. 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 No hay. Las columnas. De los intervalos. De clase. Ni las marcas. De clase. No hay. Pero si habrán. Las otras. Pero no hay ahí. La columna. De los intervalos. De clase. Que es la columna. De trabajo. Tampoco hay. La columna. De la marca. De clase. No tabulados. Ah. Pero si son. Tabulados. Sí. Todo tiene que haber. La. La columna. De los. Límites. Que son los. Los intervalos. De clase. Límites inferior. Y límites superior. La marca. De clase. La frecuencia. Absoluta. La relativa. Y todas. Y las. Y a media aritmética. Para datos. No tabulados. Muy fácil. Muy fácil. Para alumnos. Denominados. Super bebés. Muy fácil. Para. La media aritmética. Para datos. No tabulados. Y en este grupo. Es muy. Para este grupo. Muy sencillo. Además. La media aritmética. Ya se ve en el básico. En el primero básico. Están ya. Sacando la media. Ya la mediana. La moda. Los. Los niños. Dados. N valores. Aquí está. El. El muestreo. Que se realizó. Utilice. Cualquier muestreo. Mejor el aleatorio simple. Que es el más fácil. El más económico. Más fácil. De la variable estadística. Cuantitativa. X. Dependiendo. Que quiere. Yo por ejemplo. Quiero hacer enseguida. Un muestreo. Con este grupo. De las edades. En este grupo. Quiero hacer un trabajo. De investigación. Sobre las edades. En este grupo. Para. Para qué. Para algo. Digamos. Para que. Para tomar el examen. Más fácil. Más difícil. O más complicado. Para que. Menos. Copien. No sé. Para algo. Para algo. Digamos. Observados. En una muestra. Su media aritmética. Se calcula. Utilizando. La siguiente expresión. Ya. Desalten. No sé. Desalten. Ustedes. Pónganlo. En un cuadrito. Pónganlo. Desalten. El modelo. El modelo. Matemático. Desalten. Pónganlo. En un cuadrito. Modelo matemático. ¿Qué dice la. ¿Qué dice la definición? La media aritmética. Es la suma. De los valores. Observados. De la variable. Dividido. Por el número. De observaciones. Para datos. Que corresponden. A una variable. Estadística. X. Observadas. En una muestra. La media aritmética. Se denota. A la media aritmética. Muestral. Desalten. Ténlo. X con raíta. Se calcula. Básicamente. De tres formas. Para datos. No tabulados. Si los datos. Son. De variable discreta. O de contigo. Pero. Pero. Lo hemos de ver. Nosotros. Datos no tabulados. Donde no hay. Para qué. Llevar a una tabla. Una tabla. A una tabla. Una serie. De datos. Especialmente. Si los datos. Son. Si la muestra. Es pequeña. Fácilmente. Mentalmente. Se puede determinar. La media. Aritmética. Ya. ¿Qué dice el modelo matemático? La media aritmética. Es igual a la sumatoria. Desde el dato. Número. Uno. Desde el dato. Número. Estoy leyendo ahí. La media aritmética. Es la sumatoria. Letra griega. Sumatoria. Desde el dato. Número uno. Hasta el último. Hasta el último. De quién es. De todos los X y C. Dividido entre el tamaño de la muestra. Aplicando propiedades. Desarroye la sumatoria. Y le queda. Este es el modelo matemático más simple. Más simple de la estadística. En medidas descriptivas. Que es el de la media aritmética. Sumar y dividir. Es lo más fácil. Bien. Determinar la media aritmética. Determinar la media aritmética. Para la edad de estudiantes de estadística. Mat 202. Grupo SB. Y ahí. Yo voy a preguntar. A ver. Aleatorio. A ver. Digamos. A ver. Aleatorio. Otra cosa es que yo lo elija. Y otra cosa es que sea aleatorio. Esto es aleatorio. Aquí. Aquí los 5. 60 compañeros. Están acá. Están en una cajita. Numerados los 60. Numerados los 60. Ahí saca uno. Al número 15. A ver. Aquí le toca el 15. Aquí le toca el 15. Uno, dos, tres. Guillermo Cruz. Guillermo Cruz. ¿Usted qué edad tiene Guillermo Cruz? Ayúdeme. Veintisiete años. Veintisiete años. Veintisiete. Muy bien. Un dato. Un dato. Es escogido aleatorio. Utilizando el método, el muestreo sin repetición. Sin repetición. Y ya no se lo tome en cuenta, ¿no? A los compañeros. A ver. Otra. Veintisiete se han notado. El 5. Salas, Guata, Henry. ¿Qué edad tiene usted, Salas? ¿Aló? Henry, Salas, Guata. ¿Aló? ¿Ale? ¿Ali? Usted se me importa. Alá va a contestar Henry. Está durmiendo, ingeniero. Seguro, pues. Háganos despertar. A ver. Mándenle una bomba y a Henry, Salas. Ya, no importa. Así la vida. Ya. Los datos de aquí están recolectados. A ver. ¿A cuántos compañeros se les ha preguntado la edad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis compañeros. ¿Qué muestreo se está utilizando? El muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple. ¿El dato es de tipo cuantitativo? Sí. ¿Además es discreto? Sí. Discreto. Y discreto, ¿se acuerdan ustedes? Cuando los datos se recolectan contando. Contando. Una ventaja de la media aritmética es que no interesa que los datos estén en orden o en desorden para determinar o calcular a la media aritmética de esta población. En esta muestra de seis compañeros. No hay ningún problema. Esa no tiene la media aritmética. No se complica. No se complica. ¿No? No importa el cálculo. Que los datos estén ordenados o desordenados. Si usted la ordena muy bien, también, acá en forma desordenada no hay ningún camino. No hay ningún problema directo. Por dos caminos. Por dos caminos la media aritmética. Como canta Laura León. Por dos caminos. Un camino por la definición. Estamos datos no tabulados. No hay para qué llevar a una tabla. No hay. Sí, datos no hay para qué llevar a una tabla. Con una máquina mentalmente puedo sumar y dividir entre seis por definición de la media aritmética. La media aritmética es la suma de los valores observados de la variable dividido por el número de observaciones. Muy fácil. Esto es para alumnos del básico. Determine la media aritmética de la muestra. N igual a seis. Muy bien. Muy fácil. Sume. Veinte más veintiuno. ¿En qué página está? Página treinta y cuatro. Página treinta y cuatro. Muy fácil. Sume por dos caminos. Uno utilizando la definición y otro introduciendo datos en una máquina calculadora simple. Lo más importante aquí es la interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Veinte años. Sumar y dividir. Ah, salió veinte años. ¿Qué voy a decir? Que la edad promedio en este grupo de estadística uno del grupo del grupo SB está que la edad promedio está alrededor de los veinte años. Tengo que decir, no tengo que decir igual a veinte años. No, no, no. Tengo que, tengo que decir que el promedio de las edades en este grupo está alrededor, anótenlo en el apunte, está alrededor de los veinte años. Ah, y veinte, veinte es el promedio. Y veinte seguramente es un número que se encuentra en la parte central, en la parte central. Si usted lo ordena, le ordena seguramente el veinte está en la parte central, en la parte central de este conjunto de datos. Por ello es de tendencia central. ¿Puede estar en el centro? Sí, puede. Ah, si está en el centro, en el perfecto central. Si usted, si estuviese en el centro, la curva es simétrica. Pero si está un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha del centro, del centro, centro. Los que ya saben en el centro quién está, la mediana está en el centro. A la izquierda del centro o a la derecha del centro, la curva ya no será simétrica, sino que tendrá su cola un poquito a la izquierda o a la derecha. Pero si estuviese en el centro, mismo ahí del conjunto de observaciones, este número, ah, la curva sería simétrica. Ok, la media, la mediana son iguales. Pero si este número está un poquito más a la izquierda y otro más a la derecha y o más a la derecha, entonces la curva tendrá, será de asimetría positiva o de asimetría negativa. También se interpreta como utilizando el concepto del valor esperado. Ah, se rata, ¿no? Se habló del valor esperado, que es la media poblacional. Esto debe interpretarse también que la edad de los estudiantes se debe esperar que sea de 20 años en este curso. Y eso implica que está alrededor de los 20 años. Esta es la esperanza matemática, el promedio poblacional. Muy, muy fácil, ¿no? A ver, ahora, saquen su máquina calculadora, ayúdame. Ustedes saben mejor que yo utilizar... Esto aquí. ¿Cómo se introducen datos en una máquina esta? Con el signo igual se introducen datos, ¿no? Pero hay que poner primero en el estado, en el modo estadístico. Modo. Aprieten la tecla modo setup. Y ahí está comp, cmplex, 3 stats, base n, eqn, matrix, table, vector. En mi máquina está la palabra abreviada, stats, en el 3. Y ya está. Y ahora, ¿qué me sale? En el 1 me sale 1, 1 guión bar. En el 2, a más b, x, es esa regresión lineal. La 3, más menos, o menos más, c, x al cuadrado, una regresión no lineal, parabólica. La 4, logaritmo de x, regresión logarítmica. La 5, la regresión exponencial. Y así. Y yo tengo que apretar donde encuentre 1 guión bar. 1, 1 guión bar. En mi máquina el 1. Ya está. Y aparece una columna. Como un valor absoluto. Ahí aparece, al medio aparece la letra x. La variable, el valor de la variable. Que voy a introducir ahí. Porque el experimento tiene que tener un nombre. Y ese experimento es la variable estadística. Y la variable estadística tiene determinados valores. Aquí están los valores. Ah, me olvidé. Con su lapicero. A él, pónganle x1. A la edad 20, pónganle x1. A la edad 21, pónganle x2. No importa si los datos están ordenados o desordenados por el cálculo de la media. Al 19, x3. Minúsculas, minúsculas. Pónganlo con su lapicero. X4. X5. Y x6. 6 datos en la muestra. ¿Cómo se meten datos acá? El primer dato, 20. No importa el orden o no en este cálculo. 20. 20 y aprieto la tecla igual. Ya introdujo un dato. 20. 20. Ya introdujo dos datos. 19. Ya introdujo tres datos. 19. 18. 4. 22. 5. Y 20. 6. Al final tiene que borrar con la tecla AC que desaparece de la pantalla. Desapareció. Ahora apriete Shift 1. Donde está el stats. Shift 1. Y ahí aparece 1. Tipe. 2. Data. Datos. 3. Suma. Para la regresión que vamos a ver después. 4. Bar. Barianza. 5. Distribución. 6. Minmax. 4. Bar. Bar es de barianza. 4. Esto. Apriete 1. El tamaño de la muestra. 2. La media hermética muestra. La que queremos. La 3. Se llama desviación estándar para muestras grandes. Vamos a ver la otra semana. Y la 4. Desviación estándar para muestras pequeñas. Te he escogido la número 2. La media 2. Y la media 20. Y con una máquina calculadora. Con una máquina calculadora. También. Se han determinado. Directamente. Ahí. Por este. Por este camino. Por este camino. De la. Ese camino acá. Mucho más fácil. Al final y al cabo. Que bueno. Lógicamente. Sumar y dividir. Tampoco es difícil. Tampoco es difícil. Ya. Si alguien tuviese una consulta. Hágala. No se puede. Tiene esta parte. Muy. 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 Muy fácil. Esa es la pregunta del ingeniero ¿Cómo se suma? Ya Si alguien tuviese una consulta Aguanta Este le van a hacer una leída Una leída Y entramos a datos tabulados Media dimensión para datos tabulados También para la variable discreta Y para Por intervalos Por intervalos Hay que tener Como Columnas Columnas Aquí los intervalos de clase Y las marcas de clase ¿No? Aquí aparece el cálculo de la media aritmética Vamos a utilizar A la marca de clase Ya Hay también dos caminos Este es el modelo matemático Cuando se conoce N ¿Qué implica? Que dentro del experimento Usted conoce el tamaño de la muestra Entonces vaya por el camino de las F Vaya por el camino El camino de las F F Yesufi Es la marca de clase Yesufi Es la marca de clase En otros libros Están como XC XC Pero no importa Si usted empezó con X Entonces ponga el X XI ¿No? Ya Y en otro caso Cuando no se conoce N Cuando no se conoce N Trabaja en función de H En función de la frecuencia relativa Aquí usted ponga O sustituya HI es FI sobre N Sustituye FI sobre N FN sale afuera Se va como denominador Se va como denominador FI sería Despejando de la fórmula Es HI FI sobre N Quedaría HI por N Quedaría aquí En vez de él Quedaría HI por N N N con N N Con N Porque FI va a ser HI por N Quedando N con N Se elimina Y quedando solamente HI Y este es el modelo Matemático De la media aritmética Cuando no se conoce El tamaño de la muestra Cuando no conozco a él Pero sí conozco otros datos Ya Primeros Segundos modelos Matemáticos Para el cálculo de la media Para datos Tabulados Aquí ven A ver Hay que armar Aquí hay que armar Esta es la ponderada Sí Hay que armar FI frecuencia Por marca de clase Frecuencia absoluta O frecuencia relativa Para esto Las notas de 50 Estudiantes Matos 112 Clasificaron en una tabla De frecuencias Con K Igual a 4 Si no me dan nada Yo tengo que armar Y ya hemos aprendido A armar Hemos aprendido A utilizar los pasos Cinco pasos Para construir Para la construcción De una tabla Cinco pasos A ver El arreglo El arrango El intervalo de clase La de la de Sturges La anchura de la clase Y la tabla Ya no importa Este es el ejemplo Que está en sus libros Las notas de 50 estudiantes De Matos Dintas 2 Se clasificaron En una tabla De distribución De frecuencias Con K Igual a 4 4 clases De C Igual 20 Que es C La anchura de la clase Se pide determinar La media aritmética De las notas La media aritmética De las notas Ya Notas de estudiantes Matos 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 Ya Hasta acá Se conoce Todo eso se aprendió Están en la columna De las clases Que nos traen En este caso Ya nos están ordenando Que armemos Con 4 clases 4 clases La anchura También 20 Firmes datos Seguramente De que Es el experimento Las notas Ah Estamos Aplazados Estos son los NERS Aquí los NERS Los que no estudian Los que estudian La mayoría Aquí estamos La mayoría En la panza En el centro Estamos La mayoría La mayoría Son los extremos ¿No? Pocos 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 Este Flojo Hay los más estudios Pocos También Ni Ni flojo Ni nada Aquí en el centro La mayoría Ya Límite inferior Límite superior Esta es la columna De trabajo Como se aprendió El dato 20 Más 20 40 Porque ya tengo Yo la anchura De la clase Que es 20 Repítelo 40 Más 20 60 Más 20 80 Más 20 100 Estos límites Ustedes saben Ya les enseñé Hace una semana y media Estos límites Tienen que ser De intervalo Cerrado En cambio Los límites Superiores Son abiertos Excepto El último Si el último Y el primero Si este 100 Y este 20 Fueron abiertos No se puede Calcular A esta A la marca De clase Tiene que tener Una medida 20 20 Más 20 40 Límites Superiores Límites Superior Abiertos Excepto El último Dentro La Dentro El cálculo De la De la media Aritmética Si estos dos Fueran abiertos No se pueden Hallar estas Marcas De clase No se puede Entre 20 Incluido Y 40 Sin incluir 4 La frecuencia Número De observaciones Para cada clase Entre 40 Incluido Y 60 Sin incluir 16 Entre 60 Incluido Y 80 Sin incluir 25 Mira aquí está La mayoría La mayoría En la panza Y ahí hace Y la marca De clase Sumar Y dividir Entre 2 Sumar Y dividir 20 Más 40 60 Entre 2 30 30 Más 20 50 Si la altura Es constante 50 Más 20 70 70 Más 90 Más 20 90 Y ya está Yo voy a armar Una Con cual De estos dos Modelos Iré yo Con cualquiera No pasa nada Mejor iré por acá Porque conozco La F Y Y aquí No conozco La H Entonces Para que No me complicaré Por acá Arme F Y por Y es Su La frecuencia Por la marca De clase Quiere decir La frecuencia Por la marca De clase Ahí está La frecuencia Por la marca De clase 4 por 30 120 16 por 50 Por ahí se han equivocado 16 por 50 800 Está bien 25 por 70 1750 1750 Está bien 5 por 90 450 Y ya está Súmelo Súmelo a esta columna Y esta columna Es el numerador De este modelo matemático Es el numerador El numerador El numerador 120 120 120 Más 800 Más 1750 Más 450 3.120 Sumatoria Ahora Tengo que leer acá Desde la clase Número 1 Ya no es desde el dato Aquí era desde el dato Vean a ver Desde el dato 1 Hasta N N El tamaño La muestra Aquí no Desde el dato Desde la clase Clase tengo Desde la clase 1 Hasta la última Hasta la fila K La K-sima Desde la 1 Hasta la 4 Entonces Desde la Desde la clase Número 1 Hasta la Clase 4 Desde la clase 1 Hasta la clase 4 ¿Verdad? Y al final Como canta Vicente Al final Eso parece Muy simple ¿No? Muy fácil ¿Cuáles son las ventajas De la media? Es la más utilizada En estadística e inferencia La media es única 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 Página 37 Página 37 Ventajas de la media aritmética La media aritmética Como un solo número Es uno solo No hay dos Que representa Todo un conjunto de datos Tiene las ventajas siguientes Es un concepto familiar A la mayoría de las personas E intuitivamente claro Donde se oye En la televisión En la radio Cuando se habla Se está refiriendo A la media aritmética Es una medida Que puede ser calculada Y es única De salta enlace Única No hay dos medias No hay dos medias Aritméticas Puesto que cada conjunto De datos Tiene una Y solamente Una sola media No hay dos No No hay No hay un par de medias No Una sola media En el cálculo De la media Es tomada en cuenta Cada observación Del conjunto de datos Aquí no La media aritmética No discrimina No discrimina En cambio La discriminante Es la mediana Que vamos a ver El jueves No discrimina Todos Toma en cuenta Todos ellos No los discrimina Toma en cuenta Todo el conjunto De datos En la muestra En el cálculo De la media Es una medida Digna de confianza Porque se determina Con mayor certeza Que otras características De un conjunto De datos Ah y aquí Le van a aumentar Ahí un poquito La media aritmética La media aritmética Es muy Aquí está Es ventajas Es muy sensible Muy llorona Muy sensible A los extremos La media aritmética Se Tiende a irse Hacia los extremos Sin este grupo De seis estudiantes Que se hizo el muestreo Para seis estudiantes Le van a ver como Ochenta y cinco Una edad así Ochenta y cinco Ochenta y cinco Mi abuelo Mi abuelo El abuelo está en clases ¿Para qué? Porque él está detrás Del nieto El nieto acá El nieto acá Rojo El nieto Él está ahí Pisándole los talones En el mismo curso Está Llevando estadística Si se toma en cuenta El ochenta y cinco La media aritmética Ya no será Representativa Si ya lo toma en cuenta Este dato El ochenta y cinco La media muestra En este grupo Ya no será Representativa Porque ¿Qué va a pasar? Este dato Me va a hacer Ir Que la media Tienda a irse Hacia ese Ese extremo Hacia el ochenta y cinco Para evitar eso Y eso tiene que tratar De evitar Porque generalmente Tenemos que trabajar Con datos Dentro de los parámetros Normales Ochenta y cinco No está fuera No está dentro Los normales Anormal Pero tampoco Se lo puede Discriminar Ahí al Al señor Si está estudiando No se lo puede Discriminar No lo mandan A la cárcel Ahí está Si yo lo tomo en cuenta Para mi trabajo De investigación A la media No será para mí Representativa Porque el ochenta y cinco Está fuera de lo normal Y lo que se hace Generalmente Y ustedes saben En el laboratorio Los extremos Eliminados Ahora sí Los datos Más parejos Más homogéneos A la media aritmética Podrá ser Representativa Este es el problema De la media aritmética Es muy sensible A los extremos La media aritmética Puede verse afectado Por valores extremos Que no son Representativos Del total De las observaciones Por ello Cuando se está utilizando Esta medida En el análisis Vale la pena Advertir La representatividad De los valores Extremos Y la influencia Que estos tienen Sobre el resultado Valores extremos Hacen que la media Vaya Se vaya A esos valores Extremos Al más chico O al más grande El cálculo De la media aritmética Es tedioso Será tedioso Sumar y dividir Porque se utilizan Todas las observaciones En los cálculos No es tedioso Sino que es lo más Utilice bien los cálculos Y por último No se puede calcular La media aritmética Para un conjunto De datos Que tiene intervalos De clase abiertos Resáltenlo Que tiene Intervalos De clase abiertos En los extremos ¿A qué se refiere? Si este extremo Es abierto El 20 abierto Y el 100 abierto No se puede hallar La media aritmética Porque además Si este es abierto No podría hallar A la marca de clase No puedo hallar a él Si este es abierto No podría hallar a él A la marca de clase No se puede Por tanto Estos dos tienen que ser De tipo cerrado Por eso es que se dice Los límites superiores Todos abiertos Excepto El último Ya Hoy Hoy supuestamente Estamos bien en paro Pero no nos pagaron El sueldo Pero no importa Tengo una reunión A las diez Para ir a reclamar Ya Hasta aquí Quedaríamos Hoy con este grupo Faltaría Propiedades De la media Aritmética Propiedades De la media Aritmética Eso faltaría Para acabar Para las diez Tienen una consulta Hágala Estoy Me falta A ver Me hacen acordarse Propiedades De la media Aritmética Eso faltaría A ver Abran Cámara Ahora Todo el mundo Están pasando Con Con Williams La parte práctica Sí Ingeniero Muy bien De la guía ¿No? Ya Muy bien Y alguna consulta Villalba Cosío Joseph ¿Dónde te encuentras Villalba En Potosí ¿Dónde estás? Ah Obrigado Estoy en el campo ¿Me escuchas? ¿Dónde estás Villalba ¿En qué lugar estás? Goriapacaní Goriapacaní Sí ¿Se está trabajando ahí? Ya está muy bien Villalba ¿Alguna consulta? Villalba ¿Aló? Villalba ¿Alguna consulta? Gabriel Aguilar Así Me tocó Que yo me lejo No porque se me cortaba Tengo dudas Ingeniero Pero Él fue Y con la ayuda del libro Voy a Despejarme las dudas Sí Me va el internet mucho Seguro Pues ¿Cómo no? Se va Las megas ahí Es grave Tienes que tener Tu libro Tu libro Ahí está Tu libro Físico Tu libro De estadísticas Descriptivas De Rufino Moya Y a ¿Por qué ese libro? No lo puedes subir A la plataforma No hay Si alguien tuviera Si alguien lo puede subir Encontrar ahí En la web Estadísticas Descriptivas De Rufino Moya Sube Y me ayuda Para verlo Ya Una consulta Daniel Cueto ¿Qué? No, no, no El apunte Para que usted Lo aumente A su guía Apunten El aumento Apunten No más ahí A otra cosa Son los Son los Trabajos de investigación ¿No? Los trabajos de investigación Tienen que presentarme Ustedes a mí Al final del semestre ¿Cuál es el primer trabajo? A ver Investigar sobre la distribución Simétrica Un trabajo Otro Recortar del periódico Este No sé qué era Recortar del periódico Las gráficas Otra Y después El trabajo De las series Cronológicas Pero tienen en su guía Las series cronológicas El trabajo de investigación Para el primer parcial No, eso Sí Sí, claro Claro, sí Ya, bueno amigos Se cuidan Se cuidan Posiblemente Los exámenes sean presenciales ¿No? Hoy se va a definir También eso Seguramente En la asamblea Que tenemos a las 10 Ya están gritando Todos Porque les meten Copia por todos lados A los profesores Seguramente También se va a hablar Eso hoy día En la reunión En la asamblea Ya Todos yo creo Que ya están vacunados Yo creo Con la tercera dosis Para estar muy bien Sí Según las estadísticas Aquellos que están entrando A los hospitales Son aquellos que No se han vacunado Si ya Oyeron En las radios Aquellos que están Entrando en la cuarta Ola que está lenta ¿No? Está lenta la cuarta ola ¿Por qué? Porque ya la mayoría Casi el 50% Está inmunizada acá En Santa Cruz Falta el 20% Para que Para que sea Para que sea La parte ¿Cómo se llama? 70% De inmunizados Inmunizados En rebaño Entonces Falta Falta un pedazo Y aquellos Que no se han Vacunado Están enfermándose Esta es Esa es la cuarta ola Bueno amigos Se cuidan Un saludo a todos Y nos vemos El jueves Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes